Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista, en este caso estoy aquí con Nomanth, midlaner de Unicorns on Love que acaba de estrenarse, lamentablemente con derrota ante el equipo de DRX Primero de todo, Nomanth, muchas gracias por estar aquí, a pesar de las ganas. Es tu primer juego en el evento del 2020 2020. Primero de todo, dime un poco sobre este juego contra DRX, uno de los favoritos para ganar la campeonata. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos sobre el juego? Quiero decir, son muy buenos, son más fuerte que los equipos que están jugando, jugando más proactivo. Quiero decir, sobre jugar contra Chovy, uno de los mejores midlaners del mundo y la parte principal del roster de DRX. ¿Cómo fue la experiencia de laning y jugar contra él en general? Quiero decir, no puedo decir mucho, solo porque él jugó el set. Él estaba solo empujando y siempre trajando HP y Waves. Entonces, quizás, si tuvimos más de un matchup de skill cup, podría decir algo, pero después de ese juego, no info. Vamos a hablar ahora sobre tu grupo, Grupo D. Tu tienes FlyQuest, tu tienes también Top Esport, que es también uno de los favoritos para ganar la campeonata. ¿Cómo ves tus posibilidades para avanzar en la final de la quarta? Bueno, creo que aprendemos mucho después de este golfe. Probablemente, vamos a cambiar mucho, o no, no mucho, pero al menos algo que vamos a cambiar, por supuesto. Y, el juego debería ser fácil con este cambio. Así que, no sé, no puedo decir. No puedo decir. El Riggs parece fuerte y es difícil de jugar contra ellos. Pero, sí, nuestro draft fue realmente no bueno. Sí, como dijiste, draft es una cosa muy importante en tu playstyle. Tienes muchos meta picks o weird picks, si puedo decir eso. Así que, dime, sobre estos golfeos. Vimos diferentes cosas en el juego que te ayudaron mucho a avanzar a la siguiente fase. ¿Qué están planeando para los próximos pasos? ¿Tienes algunas cosas extrañas para nos enseñar? Probablemente, pero no hemos preparado todavía para Top Esport y FlyQuest. Creo que contra FlyQuest hay, por supuesto, nuevos picks. Ok. Pero, contra Top Esport, no puedo decir mucho. Necesitamos ver mucho sobre ellos. Pero contra FlyQuest probablemente será divertido. Ok, eso es interesante. Ahora, volviendo a la fase de la jugación. Creo que fue muy especial para ti, porque el año pasado no pudiste salir de la jugación contra Splice. Entonces, ¿cómo se siente cuando se moviendo a la jugación contra la jugación? Y también, ¿cómo se siente la experiencia de la cuarentena y la fase de la jugación? ¿Cómo se siente jugar más juegos que la resta de la jugación? Sí, realmente disfruté la cuarentena. Sí, yo disfruté la jugación contra la jugación contra la jugación contra el jugador. I feel so fresh Then planes Planes was good as well I think quarantine helped us as a team Overall So planes was Easy to play for us Yeah We were like We were so friendly to each other Always So yeah It was easy to play Because of that And right now I don't know After first game Can't say much But yeah The Riks looks strong for sure It's interesting Because a lot of players Told me that They kind of struggle In the quarantine So It's Strange to me That you That you enjoy that That much Now Moving to Like a more general view Of the world championship I want to ask you If there is any Any particular team Or player That if you could Play against him You You will pick them So I want to play against Knight I want to play against Caps So Tell me about Tell me about that Yeah Of course It's obviously G2 Just because They are from you Same as us Yeah It will be only G2 Or I don't know Can't name other Organization Just G2 I think Yeah I think Caps Is one of the best For sure And Let's see how G2 Going to perform But yeah I would like to play With Caps only I think Not only But yeah Caps on top Against Against you Now Finally If you want to Say something You know To the fans That were Supporting you Because Also in Spain A lot of people Is now cheering for you Since Mad Lions Is out It's like Unicorns Is You Fourth seed So If you want to Say Something To the fans Is Is your moment Okay I'm not really Good at that But Yeah Thank you For the support Obviously Yeah I'm not really Good at that But yeah Thank you For the support Okay Perfect Cheers for us Okay So this is everything Thank you very much Noam For coming And good luck On the next game And to you guys Remember You have more Más entrevistas En el canal De YouTube Desport Maniacos Hasta luego Goodbye